¡Buenos días! Soy Vanessa de Gemenas por el Mundo y aquí estoy un día más en Estambul, Turquía. Bueno pues hoy me he levantado y me apetece un buen desayuno turco así que voy a ver si voy a un restaurante que hemos investigado mi hermana y yo, que tienen muy buena pinta. Ahora os cuento. Lo primero de todo que hacemos es tomar el tranvía número 1 dirección Kabatas. Tras 5 paradas desde la parada de Sultan Ahmed, nos bajamos en la parada Tophane. Desde aquí subimos unas cuestas en unos minutos hasta esta cafetería tan mona. Hoy me apetecía un desayuno turco, como ya os he dicho, así que... Todo esto me voy a comer yo solita. Un buen desayuno turco empieza siempre con un té, acompañando a diferentes ingredientes, donde por supuesto nunca puede faltar el pan y el queso. Adoramos estos desayunos que sientan tan bien. Por aquí os dejamos la llamada al rezo que nos pilla desayunando. El precio de este gran desayuno es de 200 liras turcas. Al cambio actual, unos 6 euros con 41 céntimos. A pesar del pan extra que pedimos, se mantiene el precio. Bueno, después de pedazo de desayuno, que no os creáis que no, porque sí que me lo he zampado entero. Y no solo eso, sino que me ha dicho si quería más pan, porque me lo había zampado todo entero. Y he dicho que sí, me ha traído otra bandeja más y no me ha cobrado nada más que lo que era el precio, que eran 200 liras. Pues ahora sí, después de pedazo de desayuno, me venía a la plaza Taksim porque realmente estaba muy cerquita. Y hoy nos vamos a conocer el barrio de Nissan Tassel. Para ir a Nissan Tassel, lo que voy a hacer es coger el metro M2 en dirección Hatsi Osman y me voy a bajar en la parada de la estación de metro Osman Bain. Así que bueno, vámonos, que mirad, si aquí está la plaza Taksim, el metro está aquí. Hay varias entradas, de hecho. Vámonos. Por tanto, aquí dejamos atrás a la famosa plaza Taksim y bajamos a la estación de metro de Taksim, en la que, mientras caminamos hacia el metro con la dirección indicada, nos vamos encontrando con cantantes y el típico ajetreo del transporte público de esta ciudad. Tal y como os enseñamos, la duración de este trayecto en metro es de tan solo una parada. Y tras haber recorrido en un santiamé en este viaje, recorremos la estación de metro de Osman Bain, de nuevo entre cantantes y multitud, para así llegar al barrio de Nisantase. Una vez salimos de la estación de metro, ya nos situamos en el exclusivo barrio. Esta zona residencial es conocida sobre todo por sus boutiques de ropa de marcas internacionales y moda local afamada. Toda esta área ofrece casi todo tipo de servicios. Bueno, como podéis ver, Nisantase es una zona carilla, muy animada, con muchas tiendas, tiendas de marca, muchos restaurantes, cafeterías... Damos un bonito paseo por la zona, pero al rato se pone a llover, por lo que decidimos refugiarnos de esta gran lluvia en una cafetería. Esta cafetería se llama The House Café Corner. Nos acomodamos en uno de sus huecos disponibles, ya que poco a poco se va llenando más por la intensidad de la lluvia. Y pedimos un café helado de la casa. Este lleva cubitos de hielo de café, leche y sirope de azúcar casero. Un café delicioso en una cafetería de lo más bonita. Todo ello perfecto para amenizar el tiempo de espera para que deje de llover. Damos un paseo cuando deja de llover y llegamos hasta este parque. Aquí descubrimos un teleférico que atraviesa todo el parque. Este puede venir bien desde el otro lado, lo que parece ser zona universitaria, para subir hasta la zona en la que nos hallamos. Por aquí nos encontramos con muchos gatitos. Aunque ya sabéis que en general, por toda la ciudad y el país, podéis encontraros a muchos de estos animales tan cariñosos. En este caso, vale más una imagen que mil palabras. Mirad que gatito tan mono. Algunas de las calles más famosas de este barrio son estas calles. La verdad es que es muy moderna esta parte y también veo a las turcas más modernas. Bueno, alguna de ellas. Por ejemplo esta que pasa a mi lado, ¿no? Bueno, creo que no ha salido. Bueno, el caso es que quería deciros, así como curiosidad, que muchas veces, al menos por esta zona, les estoy pareciendo turca. Porque directamente me preguntan cosas en turco, muchas chicas. Y digo, ¿dónde está tal dirección? Y bueno, así como curiosidad, también me ha parado antes una chica universitaria turca. Que nada, estaba recaudando dinero para el cáncer, vendiendo periódicos, una cosa así, enterado. Y bueno, pues la he ayudado un poquito. Y no sé cómo, cuando le he dicho que no era turca, ha reconocido que era de España. Y le he dicho, pues sí, soy de España. Y nada, luego ha dicho, ¿te quieres llevar el periódico? Y he dicho, no, ¿para qué? Si no voy a entender nada. O sea, estaba todo en turco. Así que pues nada, simplemente he aportado un poquito de mi parte y eso es todo. Bueno, que sepáis que me acaban de pillar por banda un estudiante que le daban comisión si preguntaba por algún tratamiento. Así que que sepáis que un lifting de pestañas cuesta 500 libras turcas. Que actualmente la verdad que no está tan mal. Me ha dicho eso que dura un mes y el proceso de hacer el lifting es de una hora. La verdad es que a nosotras nos ha gustado descubrir este barrio. Esperamos que a vosotros también. Ya es la hora de volver. Por lo que bajamos de nuevo a la estación de metro de Osman Bey. En esta ocasión en dirección Yenicape. Bueno, la verdad es que en el metro he visto que hay un Photoshop de estos para hacerse fotos de carnet. Se puede hacer divertido o normales, geométricas. Así que aprovechado y ya que está mal, pues oye, que me lo estoy haciendo aquí. ¡Tadá! Bueno, como una típica foto carnet no me gusta mucho, pero bueno. Una vez de vuelta en Sultan Ahmed, el estómago comienza a rugir, por lo que vamos directos a cenar. Esta vez nos inclinamos por este restaurante, el cual colecciona billetes de diferentes partes del mundo. Este local acaba resultando muy acogedor y ofrece comida a buenos precios. Aquí os dejamos su carta para que podáis echar un vistazo. Bueno, yo creo que aquí voy a despedir el día cenando un kebab de UFA con una ira. Para quien no lo sepa es como yogurt, pero salado. Muy pípico. Al principio me pareció chocante la primera vez que lo probé, pero ahora me encanta. Y bueno, pues si os ha gustado el vídeo no os olvidéis de darme gusta y sobre todo os deis suscribiros. La cena tiene una pinta espectacular y el personal, además, desborda simpatía. Incluso se animan a hablar con Vanessa un poquito en español. Le acaban invitando a un té tras la cena. Y ahora sí, con un paseo al final del día acabamos este vídeo. Esperamos que os haya gustado. ¡Nos vemos en el próximo! ¡Suscríbete al canal!